Cuba Información Hoy en día estamos en un contexto que se ha denominado como la era de las falsas noticias, de las falsas informaciones. El nuevo presidente de Estados Unidos, nombre de negocios Donald Trump, ha basado en parte su campaña en esta especie de disputa entre los medios dominantes, una serie de contradicciones que estaban saliendo mucho a la luz en el periodo de Obama y de Clinton, en particular las revelaciones de Wikileaks y su papel en las guerras también, el papel de Clinton en Libia, todo el fenómeno del terrorismo, toda una serie de temas que surgieron y que Trump en la campaña presidencial, por primera vez vimos algo sorprendente, es decir, un candidato a presidencia de Estados Unidos que aparentemente estaba contra las guerras. Entonces todo esto es revelador un poco de la crisis de Estados Unidos, del declive de Estados Unidos y la división de las élites de Estados Unidos y las diferentes estrategias que conviven allá. Es decir, yo siempre digo que no existe una sola estrategia, un solo plan imperialista, sino varios, varios que pueden alternarse según las circunstancias. No hay un plan A, un plan B, hay un plan B, hay un plan B, hay un plan C, plan D, hay varios tipos. Me parece importante, sobre todo, tener presente en la respuesta difícil a la pregunta inicial que los movimientos sociales tenemos una ventaja, es decir, que tenemos la memoria histórica, tenemos una serie de luchas pasadas que nos han dado una experiencia. Todas las personas que somos solidarias con los pueblos del mundo en lucha por su emancipación, tenemos presente una serie de casos en los cuales han habido una serie de manipulaciones y de campañas de difamación o de golpes de Estado fabricados. Y todo esto se va acumulando. Entonces, de cierta manera, no caer en el derrotismo de pensar que el imperialismo es todopoderoso. En realidad, hay planes que han funcionado y hay otros planes que han funcionado mal y otros desastrosamente. Y hay otros en los cuales los pueblos han ganado. Y estamos en esa situación. Por eso, cuando algunos intelectuales en la izquierda tienen, a lo mejor, un discurso extremadamente crítico, extremadamente negativo sobre los gobiernos progresistas, a mí me parece que la crítica es positiva, pero no debe exagerarse, porque de cierta manera tenemos que preservar y ayudar a que esos cambios se profundicen y sobre todo se preserven, porque es decir, el imperialismo no descansa. Yo siempre recuerdo que en el tema de Palestina sabía perfectamente que las Navidades o el verano o el mes de agosto, es un periodo mentalmente, tengo el reflejo mental de decirme, probablemente el mes de agosto voy a estar activo respondiendo a las informaciones, porque va a haber a lo mejor un bombardeo sobre Gaza y me parece difícil descansar o ir a la playa mientras están bombardeando, destrozando a niños. Pero insisto, pienso que deberíamos ser optimistas y llevar a cabo esta batalla a la ofensiva. Tenemos esta memoria histórica del macartismo, de cómo han habido tantas tentativas de acabar con la Revolución Cubana y sin embargo hay luchas victoriosas. Estados Unidos en el momento actual pienso que estamos en esta disputa entre su pérdida de hegemonía, hay un mundo multipolar que se ha reforzado y ven a su hegemonía amenazada. En el ámbito de la información, yo he observado que ha habido justo en el momento en el que Trump ganó, quizás en las semanas posteriores, surgió una iniciativa de Google y Facebook que consistía en una estrategia de lucha contra las falsas noticias. Lo cual es muy interesante porque nosotros sabemos cuáles son las falsas noticias, pero cuando los medios dominantes están hablando de que existen falsas noticias lo que están intentando es intentar reforzar su punto de vista dominante que está amenazado en realidad. Está amenazado porque la verdad surge. Entonces, esta estrategia tendremos que tenerla en cuenta porque estas multinacionales se han apoyado en los medios dominantes en diferentes países como New York Times o Le Monde en París y lo que están haciendo es poner en marcha mecanismos de censura haciendo listas de medios no fiables. Lo que se trata es de hacer un cordón sanitario para impedir que el público siga consultando medios que están diciendo la verdad. Entonces, nosotros tenemos el honor de haber sido puestos en la lista del diario Le Monde que se llama el diario de referencia sin embargo es un diario que ha publicado un montón de mentiras en particular sobre el conflicto en Siria. Tenemos el honor de que Le Monde en su página de Codex que es una página en la cual se supone que están presentando cuáles son las páginas fiables y las páginas no fiables en nuestra página de investigación fundada en 2004 por Michel Colón no somos fiables para Le Monde con lo cual es una especie de orgullo y una congratulación de estar ahí como no fiables. Claro, no somos fiables para explicar la versión de ellos o sea, nosotros estamos combatiendo su versión entonces es lógico lo que representa es que somos en cierta manera una amenaza para esos medios dominantes con lo cual eso es lo que nos da orgullo. El problema es que esa página incluso ha caído en nuestro caso mismo para fundamentar que no somos fiables han citado una noticia falsa publicada en Liberación en otro medio gran medio francés una noticia perfectamente falsa con lo cual es muy interesante entonces yo quería centrar lo esencial de mi intervención en intentar decir una de las cosas para luchar en esta guerra mediática también es conocer las estrategias del imperialismo uno de los temas es el papel de lo que yo llamaría un periodismo mercenario o directamente los espías o los agentes imperialistas en los medios el antiguo embajador de Estados Unidos John Negroponte reveló en 2006 que habían 100.000 espías de Estados Unidos a través del mundo una parte pues se supone que están probablemente en las embajadas lo cual es normal ahí donde hay una embajada hay riesgo de golpe de Estado de Estados Unidos entonces todo el mundo puede correr ese riesgo pero también hay mercenarios en los grandes medios y de lo que se trata es imponer la versión de la OTAN también hay mercenarios en las ONGs y hay una serie de listas una lista de lugares donde la infiltración es bastante han habido casos muy probados y otros en los cuales es bastante probable en el movimiento estudiantil políticos, sindicalistas en Francia hubo el caso de un sindicato creado por la CIA escritores y artistas por ejemplo George Orwell me parece que estuvo también trabajando como agente británico coordinadores de ONGs, periodistas el periodista Carl Bernstein muy conocido dijo que en un periodo de 25 años habían habido más de 400 periodistas que habían llevado a cabo misiones secretas para la CIA en el caso de Cuba bueno, hay un caso emblemático Giovanni Sánchez pienso que sería un caso a estudiar ha surgido bastantes revelaciones incluso de Wikileaks sobre su caso bueno, pienso que es un caso interesante que estudiemos y mostremos también en el momento de que hablemos sobre Cuba de cómo existe este tipo de figuras creadas, completamente fabricadas artificialmente y en el caso de ella aparentemente incluso además de proporcionarles mucho dinero y medios o sea, medios materiales para crearse como una figura de la oposición sobre todo en el extranjero claro, porque no haya no tiene reconocimiento pues es una figura digamos que que hay que estudiar además también apareció en Wikileaks cómo había tenido relaciones con la gente de Estados Unidos en el caso de Giovanni Sánchez es interesante porque en los manuales escolares franceses es presentada como un héroe del siglo XXI o sea, veamos cómo finalmente estas matrices luego se aplican incluso en los manuales escolares es decir nuestros niños están siendo educados como si estos personajes fueran héroes yo quería citar pues algunos responsables de Estados Unidos como Roger Noriega viceministro de Asuntos Exteriores de Bush que dijo hemos invertido mucho dinero en un proceso en ese proceso democrático estaba hablando de Venezuela en ese caso porque creemos en la sociedad civil que constituye un pilar de la democracia representativa hemos dado dinero a ONGs venezolanas por intermedio del Departamento de Estado y de USAID y a grupos similares que tienen por misión defender a sus instituciones democráticas y reivindicar derechos fundamentales para los venezolanos eso representa una inversión considerable es decir bueno cuando uno de los ejes que también tenemos que tener en cuenta es para luchar contra contra la desinformación siempre tenemos que tener en cuenta quien financia esa información la información es fabricada y la información fabricada normalmente detrás hay hay un financiamiento entonces las ONGs o los medios financiados por fundaciones puede ser fundación Soros u otras de Estados Unidos no pueden ser consideradas fiables y tenemos que estar alertas así había olvidado también Joan y Sánchez aparentemente habían tenido una ayuda en el o sea aumentando su nivel de seguidores de Twitter y es también un mecanismo que que habría que tener en cuenta es decir aparentemente se puede aumentar el número de seguidores comprándolos o no sé cómo lo hacen y claro esto es una dimensión de la falsedad también de las redes sociales quería sobre todo mencionar el caso de la guerra psicológica Kitson era un general británico que sirvió en los años 60-70 y fue muy conocido por haber participado en la represión a los movimientos anticoloniales y también en Irlanda sobre todo después de la experiencia de la represión en Irlanda escribió un libro en el cual exponía su estrategia es decir este fue probablemente la matriz una de las matrices del trabajo actual de la CIA ese libro después de ser publicado fue retirado porque pienso que decía bastante demasiadas verdades pero bueno se puede se puede encontrar en ese libro consideraba que la represión militar y policial clásica se tenía que complementar con una campaña para ganar los corazones y las mentes por eso estamos hablando de guerra psicológica hay una serie de elementos creo que tendríamos voy a leer porque es interesante y nos pueden recordar cosas que hemos visto en casos como Venezuela Ucrania Siria Libia en su libro recomendaba la formación de altos funcionarios del ejército y ministerios a las técnicas de manipulación psicológica de la opinión usar fuerzas especiales que harán atentados para atribuirlos al enemigo aumentar la tensión y justificar la represión desviar la opinión creando guerras de religiones fabricar falsos documentos de black propaganda propaganda negra atribuyéndolo al enemigo para desacreditarlo infiltrar agentes reclutar traidores mediante chantaje o corrupción en las organizaciones del adversario para desacreditarle o crear divisiones militarizar la información y censurar completamente el punto de vista adverso filtrar la información destinada a la prensa internacional y asegurarse de complicidades proporcionar documentos fotográficos para influenciar la opinión utilizar periodistas como espías en el terreno utilizar la música para atraer a los jóvenes con un mensaje aparentemente despolitizado poner en marcha y popularizar falsos movimientos espontáneos presentados como neutros e independientes pero en realidad financiados y teleguiados con el fin de dividir y debilitar el apoyo al campo adverso en Irlanda Kitson esto es un documento de 1971 es decir cuando hablaba de ser optimistas pienso que tenemos razones de ganar la batalla de la información pero también tenemos que ser realistas en el sentido de que este documento de 1971 y los imperialistas no cesan de innovar en sus técnicas de manipulación en Irlanda Kitson había puesto en marcha un movimiento por la paz que se presentó como espontáneo pero de hecho estaba financiado por Estados Unidos quería decir algo también una anécdota personal yo cuando empecé a trabajar con Michelle Colón hace cuatro años estuve en la oficina un mes y medio allí y y recuerdo que empecé a consultar los los libros y los documentos que habían por allí y y al día siguiente pues le encontré por la mañana y le dije tiene que ser muy frustrante haber estado escribiendo todos estos libros y estos artículos siempre sobre lo mismo y estar enfrentándose cada vez a las mismas guerras es decir desafortunadamente caemos a menudo en las mismas en los mismos errores entonces en el caso de Libia en el caso de Siria y quizá con Venezuela igualmente yo no sé hasta qué punto estamos sacando o los responsables que pueden tomar medidas están sacando lecciones para enfrentarse al nivel de desafío sin embargo yo tengo confianza en los movimientos sociales en la capacidad de ser nosotros actores de la información y esta es la razón por la cual yo estoy trabajando en este proyecto es un proyecto independiente que vive de las donaciones y de la venta de nuestros libros porque tenemos una pequeña casa editorial este esfuerzo de establecer listas negras o censurar la información o esta vuelta al macartismo que está sucediendo hoy en día con una gran fuerza en el apoyo al chavismo es decir hoy estamos viendo hasta que punto se está criminalizando el apoyo a la revolución bolivariana eso significa que en cierta manera la debilidad también de a pesar de todo el dinero ellos no tienen lo esencial que es la gente y también no tienen lo esencial que es la verdad nosotros somos muchos y nosotros estamos del lado de la verdad entonces esos esfuerzos revelan en cierta manera también una debilidad y ellos necesitan monopolizar el debate y ocultar la verdad nosotros para finalizar en investigación hemos trabajamos intentando difundir un resumen de los cinco principios de la propaganda de guerra la información como decía es un terreno en la batalla militar y cuando vemos los documentos por ejemplo de los think tank como la Rand Corporation o este tipo de organizaciones criminales o la OTAN lo dicen sin ningún complejo es decir la información forma parte de su trabajo para llevar a cabo sus operaciones militares entonces los cinco principios serían el primero y es importante retenerlos para poder aplicarlos en cualquier conflicto y también para a partir de esos principios fabricar las alternativas yo no tengo soluciones tengo algunas pistas propuestas pero yo pienso que es la imaginación y la inteligencia popular la que puede hacer frente y derrotar a las estrategias imperialistas es decir es la participación de todos los cinco principios serían primero los medios la propaganda de guerra oculta los intereses económicos nunca van a explicar que una guerra es por el gas o por el petróleo entonces siempre que los intereses económicos no estén presentes en una información en una explicación sobre un conflicto nosotros tenemos que precisamente interrogarnos acerca de esos intereses el segundo es la historia ocultan la historia por ejemplo el conflicto de Siria Francia históricamente tenía una influencia en Siria después de la desaparición del imperio otomano con el acuerdo Saik-Picot Gran Bretaña y Francia se repartieron el territorio de Oriente Medio Gran Bretaña tomó unos países Francia otros Francia colonizó Siria y cuando los sirios estuvieron haciendo su lucha de liberación nacional Francia bombardeó Siria con lo cual es muy curioso que la historia de Siria no la conozcamos en el momento en el que Francia vuelva a tener un papel muy importante en la guerra contra Siria entonces conocer la historia es muy importante porque también en esa época Francia elaboró estrategias de dividir Siria para conquistarla dividirla en grupos confesionales que es exactamente el discurso que han mantenido desde el principio del conflicto es decir existe una secta halagüí en el poder mientras que la mayoría de la población es suní y está oprimida sunita o suní lo cual es un eje de un discurso completamente en primer lugar es un racismo lo cual que la gran mayoría de periodistas han retomado el discurso sobre una secta que domina el país mientras que no se trata de una secta el halagüismo es una corriente religiosa milenaria es decir lleva siempre siglos allí presente y tiene cualquier legitimidad y no existe una dictadura de tipo confesional en Siria Siria es un país árabe uno de los últimos países de la tradición panárabe con la idea de un estado laico sin embargo la propaganda de los medios ha intentado plantear la idea de que Siria era una minoría halagüí confesional que intentaba dominar pero Francia históricamente cuando ocupó Siria ya intentó dividir Siria en base confesional como lo hizo intentando en Líbano en Líbano la historia ha evolucionado de esa manera con un sistema complejo confesional pero esa era la estrategia imperialista en la época entonces ocultar la historia ocultar los intereses económicos el tercero es invertir el agresor el agresor y la víctima en el caso de las guarimbas en Venezuela me parece paradigmático o sea estamos ante una violencia de los manifestantes hacia las autoridades y esto pasa como dicen en francés con mi lettre a la post es decir pasa con una naturalidad que nadie se lo plantea son manifestaciones violentas o sea quienes están siendo agredidos en la mayor parte de los casos son las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana y han habido salvajadas terribles han habido linchamientos han habido personas quemadas vivas es decir como esto el gran público no lo ve no se interroga precisamente porque se ha creado una matriz de opinión en la cual el agresor y la víctima se han invertido hay un bueno y hay un malo pero se han cambiado el papel Maduro ha hecho una propuesta muy audaz con la asamblea constituyente y lleva mucho tiempo proponiendo el diálogo a la oposición una oposición golpista una oposición que ya participó en el golpe de estado de 2002 y también ha hecho un gran trabajo también dentro del movimiento de los países no alineados para promover una visión una visión del mundo tolerante que favorezca la paz y el diálogo incluso entre las religiones ya que en América Latina tenemos esta bonita tradición de la teología de la liberación con lo cual el cristianismo no es la religión no es antitética no es contradictoria con la con el socialismo este es el tercer principio invertir agresor y víctima el cuarto es diabolizar al adversario y aquí de esto pues sabemos mucho los movimientos sociales en cualquier caso con 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 Fidel con comandante Fidel o con Chávez con todos los líderes del sur Gamal Abdel Nasser en Egipto fue calificado el el Hitler del Nilo ya ser Arafat igual todos los grandes líderes del sur son diabolizados es decir la diabolización del adversario llega a unos límites en los cuales es muy difícil y yo recuerdo hace tres años como era difícil de decir que no había que hacer una guerra en Siria porque se instaló la idea de que el el dirigente de Siria era malo malísimo que había que derrocar como fuera porque él era el máximo criminal de la historia y el problema es que siempre se ha presentado a los líderes del sur o los dirigentes del sur con sus defectos con su con todas las imperfecciones como el Hitler como el mal absoluto que hay que derrocar y esto forma parte de la propaganda de guerra y el quinto es lo que en el cual nosotros tenemos un papel importante que es sobre todo porque la propaganda de guerra intenta monopolizar el debate ahora la tenemos que ser imaginativos para ver cómo rompemos esa monopolización en Francia y fue una de las razones por las cuales yo me uní al equipo de investigación porque está en Bélgica pero yo vivo en Francia en Francia yo testimonié como Michel Colón y digamos nuestros analistas que han hecho han escrito algunos libros eran se les prohibía hacer conferencias una de las conferencias sobre Siria prevista que se hizo en primavera de 2013 la alcalde socialista Martín Aubry de Lille prohibió la conferencia y tuvimos que hacer la conferencia en un restaurante cuando llegó Michel unos meses después hacer otra conferencia igual para denunciar las guerras imperialistas y decir cuatro verdades también llevaron a un grupo anónimo que hizo una especie de manifiesto improvisado y también intentaron boicotear la conferencia cuando yo vi el nivel de censura hasta el punto ya no solo los medios sino también y esto es a lo que podemos estar confrontados el día de mañana aquí yo ya he estado confrontado hace unos años lo hemos visto precisamente en Francia en Francia se están censurando debates no solo ya en los grandes medios sino es que no podríamos ni tener acceso a salas por lo cual aquí esta sala es muy bonita disfrutemos termino con las pistas propuestas yo uno de los temas también en investigación es que estamos luchando contra el eurocentrismo el eurocentrismo es algo muy muy fuerte que se encuentra en todas partes también en los países del sur en la medida en la que los países del sur han sido colonizados las instituciones y las academias también han traído la visión colonial y en los países hoy en día con pretensiones neocoloniales la la visión colonial todavía sigue entonces se intenta reactivar por ejemplo la islamofobia la la estigmatización de una parte de la sociedad francesa por su origen es una cosa terrible en Francia solo se puede comparar al antisemitismo en los años 30 y han y han habido autores que han escrito libros sobre ese tema y este eurocentrismo bueno habría que hablar bastante pero es muy importante porque fijémonos si la izquierda solo si la izquierda no hace un esfuerzo de construir su discurso estamos abandonando una parte de nuestra población es decir los pueblos tenemos esta riqueza tenemos una identidad plural en Francia por ejemplo el imperialismo instrumentalizó la religión y envió a nuestros jóvenes digo nuestros jóvenes porque yo he trabajado como educador y también he estado mucho en contacto con niños y con adolescentes envió nuestros jóvenes a donde a ponerse bombas y a inmolarse a Siria los el ministro de asuntos exteriores de Francia Laurent Fabius dijo que la oposición estaba haciendo un buen trabajo en Bélgica también un ministro dijo que a los que iban a Siria a los jóvenes que iban a Siria el día de mañana habría que hacerles un monumento eso lo dijeron en qué contexto en 2012 cuando se hablaba de héroes o de luchadores por la libertad cuando ya estaban haciendo esa esa ese terrorismo era el mismo lucha contra el eurocentrismo ¿por qué? porque esos jóvenes desafortunadamente los perdimos y si no los tenemos en cuenta en otras informaciones no tenemos en cuenta la realidad diversa de nuestro pueblo una parte de nuestra de nuestra de nuestra gente será desviada a esos fines otra cosa quería pienso que hay que explotar las contradicciones del discurso dominante por eso he querido mencionar un poco este digamos estas revelaciones que existen tenemos que estudiar las estrategias y explotar pues estas contradicciones ellos mismos revelan actuaciones o planes criminales también creo que tenemos que coordinarnos con otros medios con otras asociaciones y reforzar la información los medios populares o comunitarios y por último tenemos que ser actores de la información tenemos que fabricar la información nosotros mismos y difundirla y bueno yo repito lo que dice Michel Colón en sus conferencias dice que todos somos periodistas aplausos